Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos, continuamos con otra candidata, fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cómo suena, no? Sí. Muy chulo, ¿no? Suena muy bien. Sí. Bueno, ¿con quién estamos? Con Lola Sauquillo Mareno. ¿De qué falla? De Palletero, Dito Orellana. ¿Y del sector? Botánica La Pechina. Muy bien, eh, veo que te lo sabes muy bien, eh. Muy bien, bueno, ¿cuántos añitos tienes? Nueve. Nueve añitos. ¿Y cuál es tu color favorito? El lila. El lila. ¿El del micro? ¿Te vale? Sí. Vale, el del micro le gusta. No va de lila, pero le gusta del micro. Vale, vale, aceptamos, aceptamos, barro. Es que no llevas nada, lila. Ahí va. Qué pillada, eh. Lo estoy diciendo a todas. Hoy no. Hoy no, pero de normal lleva lila, eh, que yo lo sé, que a mí me lo han contado. Sí. Bueno, cuéntame, aficiones. Me gusta mucho el baloncesto, las fallas, y los viernes por la tarde voy a aprender Jota Valenciana para hacer la danza. La danza es, ¿no? ¿Te gusta bailar? Muy bien, pues hay que aprender mucho, eh, que está muy chula. Esos bailes molan mucho, eh, que yo lo sé, que yo he visto ahí bailar, a mí me gusta. A mí me gusta ir a aprender, pero yo sé que yo soy muy patoso y a mí no me salen, ya te lo digo yo. Bueno, ¿y cuántos años sois fallera? Yo voy a la ofrenda desde que nací, pero soy fallera desde los tres años. ¿Y siempre de la misma falla? Sí. ¿Siempre, siempre? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué te dijo tu familia cuando se habiste elegida? Pues me dio la herona abuela y me abrazó mucho. Una maravilla, ¿no? Sí. ¿Quién de un mentalista te ha hecho los trajes? A ver, cuéntame. Mi madre, mi yaya Mari. ¿Sí? Y alguno me lo ha hecho Carmen Contreras. Ah, muy bien, ¿no? ¿Y quién te peina? O Judith Gorriz o mi madre. ¿Y qué tal, bien? Sí. ¿Tanto con Judith como con tu madre? Muy bien. Y bueno, ¿qué artista hizo tu falla? A ver si te lo sabes. Clara Silvestre. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Muy bien. Y bueno, de todo tu año, ¿qué destacarías especialmente? Pues a mí me gustó mucho la crema, porque todos los momentos de la falla se encierran en un minuto y me gusta mucho. Muy bien. También me gusta mucho el pasacalle al palleter, porque es un pasacalle que solo hace mi falla. Sí, claro, es único vuestro. Y está muy chulo, nos vamos de noche con las antorchas al palleter, recantamos el limón y le damos flores y a mí me gusta mucho. Qué bonito. Y también me gusta mucho la ofrenda, porque para mí la Virgen de los Desamparados es muy importante. Muy bien, vamos, que no te dejas nada, ¿eh? Todo lo importante hayas estado. Muy bien. Bueno, ¿cambiarías algo de las fallas o no? No, para mí todo es perfecto. Muy bien. ¿Y qué sentiste al escuchar tu nombre día de la preselección? Pues mucha emoción y mucha alegría. Muy bien. Aunque también estaba un poco triste por las compañeras que no pudieron salir. Pero bueno, estás tú, estás representando a las que no están, ¿eh? Como tiene que ser. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? A ver, cuéntame. Pues yo espero vivir mucha emoción y creo, creo que van a ser los 15 días mejores de mi vida. Muy bonito, ¿eh? Habéis visto que claro, lo ha dejado en mejores días. Muy bien, ¿eh? Hay que vivirlo todo, ¿eh? Que no se te olvide nada, hay que vivirlo todo. Y un y si en septiembre se escucha tu nombre de la fonteta, ¿qué hacemos? Pues, bueno, eso sería súper guay. Me gustaría mucho, mucho, mucho. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. ¿Y te gustaría ser falla de la mano infantil de Valencia? Mucho. ¿Sin pensarlo? Sin pensarlo. Muy bien, pues ahora creo que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber llegado hasta este maravilloso momento. Así que ahí tienes la cámara. Vale, pues le quiero agradecer, aparte de al jurado, también le quiero agradecer a mi familia fallera, a mi familia biológica y a mi madre, a mi yaya Mari, porque a mi fallera mayor y a mi presidenta, porque yo creo que sin ellos y sin su apoyo no podría haber llegado hasta este punto. Pues nada, enhorabuena. Gracias. A disfrutar de todo, todo, todo lo que te viene y a basártelo muy bien, ¿vale? Vale. Pues nada, amigos, damos un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. Te damos la bienvenida a un espacio creado especialmente para ti. Un templo de relajación y bienestar en plena Avenida del Cid. En nuestro centro podrás encontrar asesoramiento de belleza y salud, con una gran variedad de tratamientos, como reflexología podal, ventosas, masaje facial covido, así como masajes descontracturantes, circulatorios, bambúterapia, lomi-lomi y geotermal, entre otros. Además, puedes disfrutar solo o en compañía. Reserva tu espacio para un domingo también. Nuestro centro se encuentra en la Avenida del Cid número 94, Valencia. También puedes llamarnos al número de teléfono 96-326-0860 y visitar nuestra página web www.wellnessavenida.es. Wellness Avenida, para tu momento de bienestar.